Buenas, aquí estamos con Don José, ya viendo el producto casi finalizado, abierto, ¿verdad Don José? De nuestra banana, banana de comer, háblenos Don José de la banana esta. Bueno, aquí estamos viendo esta hermosa banana, esta linda banana, ya ha pasado su periodo de florescencia, ahora ya está esperando el estado de ingreso, lo que le llamamos a sazonar. Esta banana tiene una buena cantidad y esperamos que en el término de dos meses aproximadamente, esté ingresando. Esta banana ya contamos los gajos que hay y hay más de 118 bananos. Este es un banano dulce, este es el famoso banano caraceño. Así es, así es. Y vamos a estar comiendo banano aproximadamente en dos meses. Así que vamos a esperarlo, ya miren que hermoso que están. Ahí les enviamos por internet. Les vamos a mandar, por internet les vamos a mandar, dice Don José. Miren que cosa más linda, ya ahora ella va a tener que empezar a jalar para abajo. ¿Cree que salgan más de ahí? No. Ahí está toda y va a empezar a irse un poco para abajo, a desguindarse, porque él va a empezar a crecer, a engordar. Entonces este es el banano caraceño. Les presento pues esta riquísima cabeza que la vamos a comer por acá con los muchachos. Que tanto les cuesta. ¿A ustedes les cuesta, Don José, este patio? Miren, miren que bonito, miren que hermoso, miren que linda esta cabeza. Miren que hermosa cabeza. Ahí está limpiándola, miren que cosa más linda. Así que vamos a esperar un tiempo más para poder comer banano. Y ahí les vamos a mandar a todos un bananito para cada uno. Así es Nicaragua. Así es Nicaragua.